Gris es el cemento. Gris es las cenizas. Gris, la basura. De color gris es la enfermedad. Gris es son los humos, la contaminación. Gris, la desesperación. Gris es el futuro que algunos nos desean. La incineración es lo único que nos ofrecen. Nos quieren hacer creer que no existe otra alternativa que las basuras y las cenizas. Nos quieren vender la desesperación. Desesperar. Dejar que así sea vivir en la pasividad. Gris es todas ellas. La desesperación, el cemento, las basuras, el humo, la contaminación, las cenizas y las enfermedades. Gris es el color. Ante la desesperación reclamamos futuro, el colorido de la vida, la armonía con la naturaleza, racionalidad y constancia. Los materiales no son basura. Los materiales tienen un valor, tienen un color. El futuro es de color. La alegría se dibuja de color. También la salud y la esperanza. Vistamos de color al futuro, a la salud, a la esperanza, al compromiso. Hay por venir, pues creemos en el futuro. Los y las deportistas están habituados a superar obstáculos. Por lo tanto, saben bien que no es fácil lograr los objetivos. Que para ello es imprescindible perseverar. Es necesario ir superando retos tanto en nuestras actividades personales como en las costumbres. Los tratamientos tóxicos, tal como la incineración, amenazan nuestra calidad de vida y de los que nos rodean, perjudicando nuestra salud y nuestro medio ambiente. En la base de los argumentos de los que apoyan la incineración se encuentra la incapacidad. Primero, según ellos, era imposible reciclar en un alto nivel. Segundo, en el supuesto de conseguir tales altos niveles de reciclaje, siempre habría algo no reciclado. La incapacidad y la desesperanza persisten en ellos, pero es otra la realidad. Quien no se esfuerza, no logrará los objetivos. Los guipuzcoanos debemos formar un único equipo para este partido, a favor de un mañana esperanzador y multicolor donde prime la salud y el bienestar. Entre todos, lo conseguiremos. La cultura y la creatividad se hacen necesarias para el desarrollo, así como necesario es avanzar. No nos podemos cobijar en la desesperanza. Ya sabe de eso quién ha cultivado la cultura, pero difícilmente la encontrará quien no la busque. Todo tiene solución. Pero ¿cómo encontrarla si no la buscamos? No llegará por sí sola. La cultura y la creatividad son pilares del futuro. En nuestras manos está ese futuro. Los firmantes de esta adhesión solicitamos que se abandone el proyecto de construcción de la planta de incineración propuesta para Guipúzcoa y apoyamos la fiesta reivindicativa del mosaico gigante bajo el lema Airegarbiak Viranazán, cero errausketa, que Guipúzcoa Cero Sabor ha organizado para el 17 de junio en Donostia. Rechacemos el futuro gris que se basa en la resignación y el piesimismo y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos, sobrinos y nietos tengan el mejor y más colorido futuro que se merecen. Es que recasco. ¡Es que haya la más asistida de todo el mundo!